Los investigadores Alma Paola Rodríguez Troncoso y Amil Carlevi Cupul pusieron en alto a la Universidad de Guadalajara al obtener el primer lugar en la categoría fauna de un total de 2.500 proyectos medioambientales. Tras 10 años de trabajo en el proyecto de restauración de corales en las Islas Marietas de Bahía de Banderas, los investigadores del Centro de Investigaciones Costeras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara lograron el primer lugar en la categoría fauna de los premios Latinoamérica Verde 2021. Vamos a escuchar a la doctora Alma Paola Rodríguez. Ella dice en su opinión que se trata de visibilizar el grave problema que están sufriendo los arrecifes coralinos con su degradación acelerada. Escuchemos. Es un reconocimiento a nivel Latinoamérica de lo que estamos haciendo como investigadores, que estamos haciendo como Universidad de Guadalajara. Y además, lo más importante para nosotros es que nos ayuda a difundir. Y no nos ayuda a difundir solamente el proyecto ni las acciones que estamos llevando a cabo, sino la importancia y el grave problema que están sufriendo actualmente los arrecifes coralinos con su degradación acelerada. Por su parte, el doctor Amilcar Cupul señaló que el proyecto representa constancia de casi 20 años, ya son 20 años, dijo, trabajando, pero desde hace 10 se reforzó la restauración de los corales ante el cierre de las Islas Marietas. Vamos a escuchar. Esto es un premio a la constancia que hemos tenido, o sea, desde un poco cerca de 10 años que hemos estado trabajando desde que iniciamos los primeros trabajos sobre crecimiento de coral, aunque nuestros trabajos sobre el área de arrecifes, pues ya son más de 20 años lo que hemos estado trabajando en la zona de las Islas Marietas, ¿no? Pero a partir de hace unos 9 o 10 años empezamos a trabajar con estos aspectos de crecimiento que incluyó las técnicas de restauración que originalmente estaban planteadas para nosotros hacer los análisis de crecimiento. Funcionó, se ha ido perfeccionando la técnica, hemos logrado conseguir recursos externos para poder llevar a cabo estos proyectos. Pues felicidades a ellos, me llama mucho la atención las palabras de los dos investigadores de Amilcar Cupul, como dice, este es un reconocimiento por la persistencia que hemos tenido a esa terquedad que podemos decir a veces de estar trabajando aun cuando los recursos financieros se escasean. Es un compromiso que tenemos, podemos decir personal, porque es un proyecto de vida y le hemos dedicado todo el tiempo que hemos podido. Desde aquí un abrazo y nuestro reconocimiento a los dos doctores investigadores del Centro Universitario de la Costa.